Para el cantante Alberto Vázquez, de 74 años, la llegada de su quinto hijo, Juan Alberto, le cambió la vida. No lo esperaba, afirma, sin embargo, la vida le tenía una grata sorpresa, pues este pequeñito lo transformó por completo al igual que su relación con Elisa Betrane, su pareja desde hace nueve años. Hoy, a cuatro de su nacimiento, el pequeñito es una bala, dice él. Se parece a mí cuando tenía su edad, aclara. El famoso intérprete de temas como fue en un café y pecador nos compartió su álbum familiar y nos presumió cómo ha crecido este pequeñito ser que lo llena de alegría y ganas de vivir.